Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Medellín es la capital de la moda y hoy vamos a conocer a una de las tantas diseñadoras que se enfoca en corazones y color. Hola, soy Joana Nodier, soy diseñadora de modas y la directora creativa de una marca que se llama Painar. Queríamos crear una marca que fuera divertida, fue principalmente que las mujeres no se tomaran la ropa muy en serio, ni siquiera en reglas y que se atrevieran a usar vestidos con corazones, con flores, con todo lo que nos podamos imaginar. La razón por la que la gente conoce más Painar, pues es los estampados, la parte gráfica es muy importante, entonces tenemos una que se llama Medellín Bonita y básicamente celebra los lugares más importantes o más icónicos de Medellín, entonces tienes la comunidad 13, tienes el metro, luego tenemos otro para ayudar a animales en vía de extinción, entonces ahí encuentras el jaguar, el oso de anteojos. Hemos encontrado y siempre hemos dicho que no queremos hacer solamente ropa bonita, sino ropa con sentido, ¿no? Siempre usan palabras como es una marca que hace las cosas diferentes o que inclusive desde la comunicación se sienten como identificadas con lo que la marca defiende o con esa parte social. Y además como con nosotros decimos vestimos mujeres y las mujeres vienen de diferentes empaques, colores, edades, entonces sentimos que cualquier mujer puede encontrar algo en Painar, pues siquiera una mujer se siente identificada con esos valores es lo mejor. Quise ser diseñadora desde los seis años, entonces ha sido como una pasión de toda mi vida. Yo digo cuando veo a una mujer sentirse bonita con mi ropa, ya no soy más feliz que ese momento, es como lo mejor que me puede pasar. ¡Painapples es diversión! ¡Wow! Moda con sentido social, moda que expresa, moda que acompaña. Este tipo de moda se parece de alguna manera a lo que proponía Agatha Ruiz de la Prada en sus comienzos, que es todo ese estampado de corazones y toda esa maximetría. Realmente me parece que es una propuesta bien interesante, bien innovadora, pero ¿cuál será el estilo de Johanna Nodier? Soy Johanna Nodier y el estilo de mi marca es como este vestido, color, diversión y mucho amor. Mi estilo es, si soy la creadora de Painapos, es igual, es diversión, es seguridad, es confianza, es llamar la atención un poquito. El día de hoy nos acompaña Milbox, cantante. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Milbox, encantados de tenerte acá. Háblanos un poquito sobre tu música. Mi música es básicamente urbana, siempre me tiro mucho por lo romántico, me gusta escribir letras muy románticas, buscando siempre como que la gente se identifique y más como, digamos, pueda dedicarse o algo así por el estilo. Cuando uno ve ese tipo de letras, digamos que están evolucionando, ya le estamos quitando tantas cosas como misógenas y esas cosas a las letras, ¿cómo son las suyas? Como te digo, siempre busco como, digamos, letras que, como te dije anteriormente, se puedan dedicar. Digamos, yo hago letras románticas que no sean, digamos, solo para parejas, sino que cualquier persona como tal puede identificarse, que una madre pueda dedicarle a su hija, a un amigo, digamos así, cualquier cosa. Milbox, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo más bacano que tú digas, wow, de hacer música? De hacer música, yo creo que lo más lindo es que la gente, digamos, tome con amor lo que tú escribes, porque uno lo escribe buscando como tal eso, que la gente se siente identificada, que le gusten tus letras, y cuando la gente te dice, ah, me gustó mucho esto, ves que comentan, lo comparten, es algo satisfactorio, la verdad. En este momento las redes sociales son muy importantes para la música, TikTok, ¿qué tan importante es para la música? Tal, no, muy importante, porque básicamente la música se está viralizando, es por redes, eso no lo puede negar, entonces siempre es como buscando eso también, viralizarse para que su música llegue a mucha más gente. Milbox, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para ver todo tu contenido? En redes sociales me pueden encontrar como Milbox, doble L, doble X, en todas las redes, Muchísimas gracias por visitarnos, seguiremos pendientes, sigan criptados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!